Bueno, buenas tardes a todos, les agradezco que hayan venido, somos poquitos porque yo había avisado anoche que suspendíamos por mal tiempo, pero bueno, no llueve así que podemos hacer una clase de tecnologías que el hombre siempre tuvo esa necesidad de comunicar, lo que pasa es que se utilizaban otros soportes y lo interesante para un estudiante que quiera hacerse millonario diseñando una aplicación de celular, que conozca que en otra época no teníamos plasmas, no teníamos monitores, pero teníamos, ¿cómo se llamaban esos relieves que están entre los dos triglifos? Metopas, teníamos relieves donde comunicábamos de otra manera, ¿no? En el caso de la entrada del cementerio de la Recoleta, ¿cómo se llamaban las entradas monumentales a un espacio sagrado? Bueno, el Ágora es la plaza de la discusión, muy bien, pero hay otra palabra, el portal simbólico para entrar a un lugar sagrado. Dijimos que nunca va a ser una puerta de chapa que compremos en un corralón para entrar a un lugar sagrado, va a ser un portal monumental, ¿no? Y le llamamos propileo, como es la puerta para subir a la Acrópolis de Atenas, ¿no? Una entrada monumental. Nosotros tenemos acá una entrada monumental que es diseñada por un arquitecto ítalo-argentino, no un griego de la antigüedad, sino un arquitecto del siglo XIX. ¿De qué estilo son las columnas? Ustedes recuerdan los estilos dórico, muy bien, de orden dórico. Fíjense cómo caracterizábamos al orden dórico, cómo eran, cómo se llamaba, cómo se dice columna en griego, estilo. Columna en griego, estilo, entonces la columna le da el estilo a la construcción. ¿Y esta de qué estilo es? Dórico. ¿Por qué es dórica? No tiene base, está apoyado directamente en el suelo. Muy bien, está apoyado el fuste directamente en el suelo. ¿Qué más? El capitel está conformado por anillos y tiene acanaladuras, tiene canaletas. ¿Para qué sirven esas canaletas? Dijimos que en la época que no había electricidad, no tenían plasma, no tenían leds, pero jugaban con el sol y entonces a medida que va rotando el sol durante el día, esas canaletas hacen un, como ustedes ven, las columnas de más atrás hacen un juego de luz y sombra que le da más movilidad estética, le da cierto movimiento a la construcción que si no, no tendría. Otra cuestión que les quería preguntar, en un templo griego, como el Partenón, ustedes verían metopas, ¿qué nos contaban esas metopas de un templo griego? Episodios de la mitología griega. Como este es un cementerio que nuestro país es mayoritariamente cristiano, ustedes van a encontrar elementos simbólicos que aluden o a la vida eterna o a la religión cristiana, al paso del tiempo, ¿no es cierto? Es decir, estamos utilizando los mismos formatos pero con otro contenido. Yo lo que les quiero proponer es hacer un recorrido muy breve, algunos monumentos tomados.